Hola que tal muchachos y muchachonas que tal todavía afuera todo bien pues de verdad espero que bastante bien vamos a darle y es que sin duda alguna el episodio del día viernes 17 de enero pues va a marcar el final de la semana 22 ya llegó ya está aquí y es inminente que se va a llevar a un atleta y es que venimos de una exhibición bastante buena un brutal realmente lo que hicieron los famosos marcador 10 a 2 y pudo haber sido hasta un 10 a 0 les voy a ser sinceros vean los azules completamente perdidos como nunca los había visto en esta tercera temporada y vaya que han tenido malas actuaciones pero esta si en serio lo anímico debe de estar por los suelos y precisamente vamos a ver como llegarán porque un hombre se va a ir si o si y ahora ya un azul está en riesgo pase lo que pase por el contrario si ganan los rojos pues ya libraron eliminación completamente azul pero el circuito de la mina va a ser el encargado el testigo de esta batalla que se va a vivir una auténtica guerra civil porque nadie quiere perder un integrante y es que ya los azules están bastante mermados mientras que los rojos pues si siendo sinceros lucen compactos pero tienen elementos que llegan a retrasar al equipo que son un poco más débiles en comparación a los demás menos veloces menos certeros menos aguerros etcétera y hablo específicamente de Laredo Kid a Mau lo veo ya en otro nivel en otra onda así es que entonces el que estaría en riesgo si o si para mi es Laredo Kid y del lado de los azules si o si pues también veo a Chris Mireles y es que el problema que yo veo con Keno es que lo van a proteger o el mismo se va a proteger podría ser es una pieza fundamental en los azules yo creo que por respeto no sé por qué porque por puntos y demás pues ya no tendría a lo mejor ni siquiera que estar en competencia en fin circuito de la mina este circuito que es espectacular y agárrense queridos amigos y amigas porque el tiro que les pusieron va a ser con aros ya vemos a los aros tuneados aros ahí con luces led no un espectáculo estos aros pero al final de cuentas siguen siendo aros esto no quiere decir que los azules vayan a ganar pero en lo personal yo creo que si es un poco probable lo voy a decir así no me arriesgaría tanto por qué porque pues se trata de llegar hasta un tercer duelo y si se van los azules nada más ahí también se vendría una cosa muy interesante por ver a quién mandarían contra el propio Chris Mireles lo cual ya sería arriesgar elementos fuertes como lo es Keno o Christian la bestia yo creo que le están respetando mucho lo que ha hecho y tiene sus medallas así es que entonces sería muy difícil que saliera pero ya cualquiera de esos puede estar en riesgo de los rojos Laredo Kid sí o sí tú qué opinas acaso será que si lleguemos a un tercer duelo creo yo que sería una de las cosas más justas estas eliminaciones de uno contra uno de cada equipo las veo siendo sincero muy justas así como que hubiera sido desde el principio esta situación pase lo que pase uno de cada equipo se enfrenta al otro es más emocionante y es más justo porque así van a querer hacer puntos y puntos en cada pasada y el nivel debe de subir a que si solamente van de un equipo pues así como que ya saben y por estrategia y estas cosas no aquí prácticamente es ganarse su lugar pasada tras pasada y es lo que vamos a ver queridos amigos y amigas como lo dije lo repito azules bastante golpeados en el anímico vamos a ver si se pueden levantar los rojos vienen pues con la mentalidad de que aún no han ganado nada y así debe de ser pero 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 ahora sí la verdad la moneda está en el aire un auténtico volado no puedo dar un pronóstico en esta ocasión así es que ahí lo dejo simplemente espero que sea justo espero que sea legal y si me gustaría ver en un duelo de eliminación a Cris Mireles y a Laredo Kid y ahí sí pues que gane el mejor el que tenga que seguir que siga y el que se tenga que regresar muchas gracias por participar pero déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas tú quién crees que lo gane quién crees crees que se llegue a un enfrentamiento de rojos contra azules o los rojos ya mañana finiquitan todo la verdad los vi muy fuertes hoy a los rojos así es que si nos ponemos a analizar y todo pues como que un poco me inclinaría si los rojos van a cerrarlo pero una parte de mí se resiste a creerlo así es que pues cada quien tendrá su punto de vista déjame el video aquí abajo que de seguro me encantará leer los corazones para todos en los comentarios ya saben y pues nos vemos más adelante claro si ahí arriba nos lo permiten mi gente hermosa pásenla muy bonito adiós y